presentando lo que va a ser los circuitos de doble contenedorización en el casco céntrico de la ciudad. En la ciudad se recolectan 300 toneladas diarias, este perímetro que nosotros elegimos para empezar, lo que es el inicio de la doble contenedorización, que son 4 kilómetros cuadrados, se recolectan 90 toneladas diarias, lo que hemos calculado y medido nosotros con las balanzas, así que se ha iniciado por esta zona, son 180 contenedores que se van a colocar para lo que es el material reciclable y 240 contenedores que se van a reemplazar de lo que son material orgánico. Va a participar la comunidad en general, en esta etapa participaron las organizaciones ambientales, complementar un sistema de trabajo que arranca con una política de Estado al inicio de la gestión que tiene que ver con este abordaje integral de los residuos sólidos de la ciudad. Esto viene muy en serio, con mucho trabajo, con un trabajo interdisciplinario, con un trabajo que plantea soluciones que pueden ser trazables por la comunidad y que van a significar un cambio en la forma que vamos a tener de gestionar nuestros residuos. El plan de comunicación está previsto en dos partes, digamos. Una va a ser en los medios de comunicación de la ciudad para que llegue a todos los vecinos y las vecinas, porque es fundamental la participación del vecino, dar a conocer cómo se separa, cómo va a ser el procedimiento hasta llegar a los dos contenedores. Y después también vamos a hacer una campaña fuerte en las escuelas públicas de esta zona que está como una primera etapa en la doble contenedorización. Ya nos venían comentando y la verdad que nos parece que es una buena opción de seguir con el programa Recuperemos Valores porque está dentro de ese programa y de seguir fortaleciendo lo que es la gestión integral de residuos sólidos urbanos y seguir incorporando, por supuesto, y mejorando el trabajo de las cooperativas y grupos que ayudan tanto a bajar ese gran volcadero que tenemos en la ciudad. Creemos que este programa justamente viene a fortalecer el trabajo que ya se viene haciendo y justamente a avanzar, a dar un paso más, sobre todo también dar una solución al vecino que por ahí ya sabe que es importante separar y a aquellos que todavía no lo saben que lo puedan empezar a aprender y ofrecer una estructura para que eso pueda pasar. Dos contenedores, uno para el orgánico y uno para el seco y si la gente no tiene conciencia para separar, entonces aquellos residuos que no están separados contaminan de un lado o contaminan del otro. Entonces es importantísimo la concientización en este caso.